¡Aplausos! Uno ladró, aulló, golpeó el hocico contra las ventanas y rasgó con sus pesuñas las paredes del compartimento de carga de la F-100, que siguió tragándose la asfalto. Carasucia, Lobo, Capitán y Malandra estaban muertos. El olor a muerte se le impregnaba en el fuego. Era a volverse loco. Por fin la camioneta paró en un escampado. Hombre número uno y hombre número dos abrieron la puerta al compartimento de carga. Hombre número dos, con los lentes a la vista y el miedo a la piel, subió, esquivó los bultos de carne muerta y acercó la punta de un palo de escoba al hocico de la remo. Después le dio un palazo en la cabeza y le gritó que se fuera. La remo se había guiado en la calle. No le gustaba que le dieran órdenes, pero tampoco le fascinaba la idea que le fracturara el cráneo. Saltó del F-100 y se fue al troque, sin mirar atrás. Se moría de ganas de mirar y le encontraba un buen huesito para rodar. Estaba mareado por el traqueteo del viaje y todavía le dolían los pinchazos del cuerpo. Y el barro a los costados de la ruta le complicaba la marcha y el cansancio le cerraba los ojos y tenía un nudo de asco a la garganta. Ni idea de cómo iba a orientarse. Todo a su alrededor era campo, que era de la ciudad. Se había especializado en el mundo complejo y peligroso de los cajejones suburbanos, llenos de restos de comida y tipos capaces de arriba de la garganta de un par. Anduvo por ahí, por allá, al costado de una ruta que era igual de inhóspita en todas las direcciones. De un lado y del otro, campo, zancas y postes de madera con cables de cobre. Los otros perros lo miraban pasar y le ladraban. Eran los perros desconfiados y egoístas. Después de caminar 15 minutos, que le parecieron 15 días, encontró una resca cubierta de disgustros que parecía no terminar nunca. Por encima de la resca sumaban los techos de unas madrigueras humanas enormes. Era tentadora esa resca, pero el distinto le indicó mantenerse a una cierta distancia. Nada de extrañarse, teniendo en cuenta que en los últimos días sus experiencias con humanos habían dejado mucho que desear. Dos días atrás lo habían agarrado del cuello, lo habían metido en una bolsa, lo habían dejado inconsciente de un golpe y lo habían despertado sobre una camilla de acero helado, con las cuatro patas sujetas con correas de cuero y el hocico entumecido. Trató de ladrar, pero le andaría a la mandíbula como si lo hubiera metido en un bozal ajustado y doloroso. El agrio sabor de la traición todavía la resecaba el velo del paladar. Pero el arbre tiraba más que la furia y el miedo juntos. Después de un rato descubrió que en uno de los postes del milón de la resca se había un agujero y lo cruzó. Nada de tierra barrosa llegó estancada al otro lado. Todo campo verde esmeralda, pasto que olía rico y se sentía suave bajo las patas. El cielo estaba despejado y un celeste parejo. Sin duda, en un lugar así no podía tardar mucho para encontrar algo sustancioso de comer. Era cuestión de que no lo agarraran antes. En su nueva experiencia de la vida, los proveedores de alimentos del otro lado de cualquier resca siempre dejaban en la parte de atrás de sus madrigueras manteles aromáticos, jugosos y en cantidades de gestión. Lo único que había que hacer era estudiar en qué momento le convenía a uno acercarse a las fuerzas del plástico y en qué momento no. Y sí, la angrión sabía cómo hacerlo. Tenía 16 años, una edad a la que los perros viejos como él ya habían recibido más de una patada malintencional. Delantó el hocico y abrió las aletas de la nariz, grandes, resecas. Ahí, en la zona de hidrola verde, todo olía como huele al paraíso. Aire fresco, agua mineral, especias, arroz vivo. Por eso que no olía a un mano. Por lo menos, no tanto como en las madrigueras pobres. Había de ser como dos días que estaba sin comer. Mucho antes de la camilla y de los pinchados en el cuello. Lo último que se acordaba de haber comido, lamido en realidad, era un poco de tuco. Aunque, obviamente, el gran remo no lo llamaba tuco porque no podíamos servir siquiera la idea de tuco. Solo dos componentes. Tomate, cebolla, aceite. O ni siquiera eso, sino sus cualidades. Ácido, salado, viscoso. Una estela del humo propio de la carne quemada le sensibilizó tanto el olfato que se sintió mareado, desbordado de la felicidad. Fuera de sí. En un minuto, nada importó ya tanto como el olor de la carne al fuego. Nada. Siguió la estela al trote ligero, como un potrillo seguro de sí mismo y envegado y olvidado de todo. A medida que avanzaba, otros olores se fueron sumando a la fiesta. Primero el olor de la tierra removida. Después el de las flores mojadas de rocío. Después el del clor de una pileta. El del clor de otra. El de otra más. Cruzó el campo de hierba y llegó a una tira de asfalto que olía a una mezcla espantosa del quitrán, piedra, aceite, nasta y caucho quemado. Una mezcla repugnante, que por suerte no llegaba a tapar el olor de la carne. Y mucho menos, a arruinarle la idea del banquete. El aroma lanzaba frente a su nariz, subiendo, bajando, moviéndose en espiral, tirándole del pellejo y empujándolo hacia delante. El aroma sintió algo parecido a la felicidad completa. Una suerte de estallido celular, un agujido sordo, un violento golpe de sangre detrás de las orejas y sobre el pecho. En ese momento incluso la muerte había sido fantástica. Durante un segundo, el olor a el chorro humano, como un tren sin freno, se cruzó con la huella aromática, pero no tanto como para obligarlo a desviar el impulso. No tanto para perderse. Ni corazón. Ni corazón. La estela se fue haciendo cada vez más densa y de pronto se hizo tan presente y concreta que la carne habría podido materializar sí mismo, sobre las tiras de asfalto tibio. Al paro se le aflojaron las patas y estamboleó como grogui, como humillado por su propia debilidad. Tan mal loco, pero no se cayó. Tal vez fuera cierto que no era él quien se movía, que la estela chamuscada lo llevaba contra su voluntad, que lo agastraba como una alfombra. La cosa es que finalmente la rama llegó a un plan de una madriguera enorme como una montaña en la que el aroma penetrante se mezclaba con ocho olores humanos diferentes. Tres olores eran de macho, dos olores de cachorro y dos tres olores de hembra. También lo olían perros, pero raro, como olían siempre los perros de las madrigueras humanas, sobre todo de aquellas detrás de las rejas y de las madrigueras enormes como montañas. Esos perros ya no eran hermanos suyos. Perros querían acomodidad y aburrimiento. Hola. Y el olor no era la única diferencia entre los perros como Gran Remo y los perros de las madrigueras enormes. No eran iguales, no se querían. Habría que decir que los perros de las madrigueras enormes no los querían a los jugadores como él. Que no los podían ni ver. Aunque quizá eso no sería todo justo. La verdad es que a Gran Remo tampoco le caían del todo bien las perros de las madrigueras enormes. Sentían los unos por los otros una perversa y sutil envidia mutua. A Gran Remo le caía un abundante chorro de saliva por las comisuras de la boca. Hacía rato que le caía, seguro. Pero hasta ese momento le había pasado bien advertido. Un detalle sin importancia. Y sin embargo había llegado el momento de preocuparse por los detalles. La saliva era de lo de menos. Lo importante era cuidarse el cuerpo. Evitar las patadas de los humanos y los ataques de los perros de la casa. Buscar el lugar donde se quemaba la carne. Atacar. Hacerse con un buen trozo de comida jugosa. Y salir corriendo de allí. Sentida y salir corriendo de allí. Y para loscity giving cleft hacesque de la carne. Probablemente la reacción guada de allí. Instruye la cruzora de acá. Aquí la shoes offrid. Última para la enfermedad.